Me da mucho gusto saludarle y esto es lo más importante hasta el momento en 7.24. Estados Unidos agradeció a México sus esfuerzos extraordinarios contra el crimen tras extraditar a territorio estadounidense a 13 presuntos miembros de cárteles, incluidos altos dirigentes acusados de asesinatos, crímenes violentos y tráfico de drogas, entre otros, informó el Departamento de Justicia. Las extradiciones de hoy no hubieran sido posibles sin la intensa colaboración y productiva relación que mantenemos con los funcionarios del más alto rango de las Fuerzas de Seguridad en México, indicó la Fiscal General de los Estados Unidos, Loretta Lynch. La madrugada de este jueves, un grupo de jóvenes encapuchados tomaron las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco en protesta por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida hace un año en Iguala Guerrero y previo a la conmemoración de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968. Las niñas mexicanas Jana Jezabel González Castrejón, Jade Tatiana Díaz García y ambas Nicole Díaz García ganaron el concurso de robótica Moonbots al utilizar el conocimiento astronómico de los mayas para diseñar una misión especial que plasmó la aportación de esa cultura al mundo de la ciencia. De esta forma, las menores viajarán a Japón para participar en el certamen Google Lunar XPRIZE que se llevará a cabo del 25 al 30 de octubre. Un grupo de investigadores encontró una pulga hasta ahora desconocida para la ciencia conservada en un trozo de ámbar que data de hace unos 20 millones de años, cuyos restos contienen bacterias características de la peste bubónica. Se trata de un insecto que por sus características físicas ha sido descrito como una pulga extraña y su análisis reveló que la presencia de los cocobacilos en su interior, las más antiguas bacterias encontradas hasta ahora. Le invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Le saluda con gusto Arturo Ramírez Hernández.